Como ya se había anunciado, los integrantes del Frente Único de Lucha para la Reconstrucción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca bloquearon el acceso principal al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, paralizando las labores y vuelos cotidianos. Por ello, los manifestantes realizaron pintas en las puertas de vidrio, las paredes blancas y sobre la guarnición de la banqueta, en apoyo a lo que los profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación llamaron la huelga nacional. En entrevista, el miembro del FULAPO, José Álvaro Carrillo, indicó que en exigencia la presentación con vida de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero, así como abrogar las reformas estructurales que han provocado la crisis económica y política, y la renuncia del presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, mostraron su indignación. El primero de diciembre, este primero, se cumplen dos años de la imposición de la llegada de Peña Nieto a la presidencia. Nosotros estábamos diciendo qué va a informar el primero de septiembre y qué va a informar este primero de diciembre. Va a informar dónde están los 43 compañeros estudiantes, nos va a informar qué pasó en ABC y dónde están los culpables, nos va a informar de qué es lo que está sucediendo cuando el peso mexicano está más que devaluado. ¿Qué nos va a informar? Nosotros, que día con día estamos trabajando y que día con día vemos cuáles son las condiciones en el país, pues efectivamente sabemos que las condiciones están realmente raquíticas. El valor real del salario es una miseria. Esta es una de las dos acciones acordadas en la Asamblea Nacional Popular, que se realizan en Ayotzinapa, Guerrero. Esta es una de las actividades. La siguiente es la que estaremos preparando a lo que se le ha denominado la toma de la Ciudad de México. Van a asistir contingentes importantes de Oaxaca a reforzar la toma de la Ciudad de México como medida de protesta contra el régimen de Peña Nieto y también en el marco de un aniversario más de la toma de la Ciudad de México por parte de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Estas actividades tienen que ver con el hartazgo social que se vive, pedirles la comprensión desde antes. Hemos dado una conferencia de prensa a los medios para que hagan llegar el mensaje a las personas y estén preparadas cuando realizamos acciones y también los invitamos a participar en las acciones. Como pueden ver, ustedes lo pueden constatar, esta actividad que estamos realizando el día de hoy es una actividad organizada, es una actividad planificada, no ha ocurrido ningún accidente y ningún incidente salvo que cada vez que hacemos acciones y no le conviene al gobierno nos manda la policía, pero como pueden observar a tantas movilizaciones no hay capacidad también del gobierno para responder a ellas. Cabe resaltar que los bloqueos por el Magisterio y organizaciones civiles se realizaron simultáneamente en las ocho regiones del Estado. Con imágenes de Citlal y Aragón para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán. Enemo. 78. Cabe resaltar que los бер Commons. Gracias.